Hola amigos, bienvenidos a Otros Corto Noticias, donde hablaremos de lo más reciente en el mundo del cine. Comencemos. Existen historias inconclusas. Algunas que nunca tuvieron que haber existido. Y otras que aunque parecían llegar a su final, eran sólo el principio. Se viene una gran temporada de flores. De todo tipo de flores. Esto apenas comienza. Y es ahora cuando más te necesitan. ¿Dónde estás, Virginia de la Mora? Hay muchos secretos que te quiero contar. Después del estreno de la primera temporada de La Casa de las Flores en agosto en Netflix, la serie hizo mucho enruido en redes sociales. La discusión giraba en torno a la clasificación de la serie, para algunos se trataba de una serie novela, mientras que otros opinaban que más bien, era una burla de ellas. Además el acento tan característico del personaje de Cecilia Suárez, Paulina, también dividió opiniones. Y pensar que ni siquiera estaba planeado desde Colombia, el director de la serie, Manolo Caro, anunció que habrá segunda y tercera temporada. Aquí vamos. Gracias a ustedes La Casa de las Flores 2 menos 2019, y para sorpresa de todos La Casa de las Flores 3 menos 2020, tuiteó Manolo Caro. El anuncio viene acompañado de un video promocional que menciona, existen historias inconclusas, algunas que nunca tuvieron que haber existido y otras, que aunque parecían llegar a su final, eran solo el principio. En voz de Claudette Maillé, quien interpretó a Roberta, la amante que se quita la vida en el primer episodio. Gracias. Gracias.